Suena el teléfono y es Susana Y atención con la reacción que tiene la señora Que por suerte tenía al marido al lado Que ese sí que la conoce a la perfección Puesto número 7 para una televidente de Susana Jiménez Que gana varios premios y pierde varios jugadores Roberto de la calle Raffo, 990 Montegrande Roberto... Mi nombre, acuérdense Hola Susana Hola ¿Quién habla? ¿Qué pasa? Robin, venía Hola Hola mi amor Espera, espera, que no te he escuchado nada ¿Qué? Mi amor, se le está escuchando Pero espérate, ¿cómo te llamás? Sí, pero, pero vos... Mi amor, vos te llamás Ema Ema, te quiero, no, que no te agarren los nervios Espera Mi amor, vos te llamás Ema Pénsalo bien, Ema Un número, del 1 al 18 Y ahora el marido Ah, y ahora vino Roberto Sí, ¿y dónde está Ema? Ah, se fue fuera, se fue enloqueció Enloqueció, enloqueció